En la Biblia oficial del famoso excéntrico hay un mandamiento inviolable y universal. Gastarás por encima de tus posibilidades. Y claro, los hay que llevar en este dogma tan al límite que acaban en la más absoluta de las ruinas. Hoy en Hazte la Lista, Famosos que se Arruinaron. Lo típico que te lías a comprar pequeños caprichos sin importancia. Un tiburón, el cráneo de un Tarbosaurus, 22 coches de lujo, entre ellos el Lamborghini del Shah de Persia, un jet privado, un archipiélago en Bahamas, por valor de 7 millones de dólares, dos castillos y... ¡Uy! ¿Cómo es posible? ¡Le debo 7 millones y media hacienda! Es justo lo que le pasó a Nicolas Cage en 2009. Y aún así, la deuda siguió creciendo hasta que en 2013 ya llegaba a los 11 con 3 millones. Pero el protagonista de clásicos tan necesarios como Cara a Cara o Señales del Futuro, tenía la cuartada perfecta. Según declaró ante el juez, la culpa la tenía su contable, que por cierto, le reclamó 86.240 euros por trabajos no pagados. Pero no coló. Después de esto, Cage tuvo que vender la mayoría de sus posesiones, castillos incluidos, y ahora vive en Las Vegas con una vida un poco más tranquila. Dicen que come todos los días a 9 euros el menú y que se pone en forma en un gimnasio low cost. Algo así como un Living Las Vegas versión indie. Puedes cantar fatal, no tener ni idea de componer o poseer un pésimo sentido del ritmo. Pero lo que tu público no te va a perdonar en la vida es que les engañes. Tal y como les pasó al dúo alemán Milly Vanilli. En 1990, el conjunto estaba en su momento más dulce. Acababa de ganar el Grammy a Mejor Artista Revelación y ya había vendido 6 millones de copias de su gran éxito Girl, You Know It's True. Pero en noviembre de ese año, un periodista desveló la gran verdad. Ninguno de los dos cantaban sus discos. En realidad, quienes lo hacían eran músicos de estudio que afinaban un poco mejor. Y por eso, de la noche a la mañana, el dúo dejó de llenar estadios, se les hizo devolver el Grammy y terminaron por separarse. Y lo peor es que su declive solo acababa de comenzar. Con las puertas de la música totalmente cerradas, sin blanca y con graves problemas de drogas, Rob Pilatus, uno de los integrantes, terminó sin blanca e ingresado en una clínica de desintoxicación. Hasta que en 1998 falleció por sobredosis. Otro que también desfilfarró dinero, como si no hubiera un mañana, es Johnny Depp. Que si 14 casas por aquí, que si un castillo francés en una parcela de 18 hectáreas, que si 200.000 euros al mes en aviones privados, 30.000 en vinos, un cañón de 3 millones. Y como era de esperar, la banca rota terminó por hundirle. En enero de este año, Depp fue demandado por sus propios directores financieros, cuando en un acto de desesperación, el actor les exigió 25 millones de euros por fraude. Pero los financieros contraatacaron, contando todas sus excentricidades y asegurando que le advirtieron unas 200 veces que Eduardo tenía que sacar las tijeras y recortar en gastos absurdos. Y es que, dólar arriba, dólar abajo, el actor fetiche de Tim Burton se dejaba, desde hace más de 20 años, 2 millones de dólares mensuales en completas chorradas. Además, su divorcio con Amber Heard tampoco fue de gran ayuda. Ambos llegaron a un acuerdo por el que el actor de Willy Wonka debía pagar a la actriz 7 millones de euros. ¿Se lo pagarán chocolate? Jinky Junk, agua y aceite, hip-hop y austeridad. En 2003, 50 Cent se hizo millonario con su disco Get Treated o Die Train. Y sin duda, este sea el título que mejor podría resumir su ascenso y también su caída. Porque por lo visto, si eres una estrella internacional del rap y no tienes una mansión con 37 baños y 5 jacuzzis, no eres nadie. Este rapero y actor llegó a acumular una fortuna de 155 millones de dólares, que así de primeras no suena nada mal, salvo por un pequeño detalle. Bueno, por varios pequeños detalles. Los 72.000 euros al mes que gastaba por mantener su humilde morada, los 12.000 de pensión de sus hijos, los 9.000 de gastos en personal de seguridad y luego esos 36.000 también al mes en concepto de varios. Bueno, sin olvidar los 18 millones que un juez le obligó a desembolsar por difundir un vídeo pornográfico de él con otra chica sin el consentimiento de ella. Esto fue justo la guinda que le faltó al pastel para que su vida acabe rimando con la palabra mancarrota. Tú a tu novio por su cumpleaños le regalas una camisa y como mucho le invitas a cenar en el mejor restaurante indio del barrio. Pero por lo que sea, a Melby este plan le sabía poco y decidió regalarle a su novio, Stephen Belafonte, una isla privada. A ver, vista así, toda su colección de coches, joyas y bolsos de lujo, la piscina con tres cascadas y ese cuarto de millón de dólares mensuales en personal a su servicio son poco más que calderilla. Pero oye, que si va sumando y sumando, así a lo tonto, es normal que por mucho que ganase como jurado de Got Talent, su patrimonio valorado en 43 millones de euros vaya encogiendo día tras día. Tanto que cuando su marido, que no se debió quedar muy satisfecho con la isla, le pidió el divorcio, la ex Spice Girl se declaró en bancarrota y alegó que le era imposible hacer frente a las demandas económicas que le hacía el actor. Y es que este tampoco se quedó corto pidiendo. 175.000 euros y una pensión de casi 10.000 euros mensuales. Más violenta que su pelea contra Daenerys y casi tan sangrienta como la rivalidad con los Stark, fue la batalla que libró la actriz de Juego de Tronos, Lena Heddey, contra su ex marido, Peter Lugran. Tras un insufrible proceso de divorcio, este consiguió que el juez le dejara quedarse con una buena parte del medio millón que la actriz cobraba por capítulo. Pero se conoce que el muchacho no tenía suficiente. Y cuando, tres años después enteró de que su ex mujer cobraba un millón por episodio, se dejó caer por el juzgado para que se revisase todo el proceso. Total, que entre abogados con sueldos estratosféricos, costes del proceso judicial y la pensión para la manutención de su hijo en común, los ahorros de Lena se volatilizaron en un visto y no visto. Y poco tiempo le faltó al periódico Los Ángeles Times para destapar el ruinoso resultado. A la actriz le quedaban 5 dólares en la cuenta. Así que por una vez, Cersei no pudo decir eso de un Lannister siempre paga sus deudas. Pero si hay un auténtico experto honesto de acabar en bancarrota, ese es sin duda Donald Trump. Un juego inspirado en el Monopoly, empresas dedicadas a la venta de vodka y unas aerolíneas son tres de las muchas ideas que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha llevado a la quiebra. Aunque no se hubiera gustado que su mayor fracaso hubiera sido en las elecciones de 2016, el patinazo más gordo se lo llevó con el Ram Tag Mahal, un casino financiado con bonos basura y que tras cerrar en 1991 le obligó a vender su yate, sus aerolíneas y a ceder acciones mayoritarias a sus negocios para poder hacer frente al vendaval. Tal fue el tortazo empresarial que en 1995 Trump declaró una deuda a la hacienda norteamericana de 196 millones de dólares. A ver, no es por mal meter, pero si ha hecho fracasar estas cuatro empresas, no es muy descabellado pensar que puede hacer fracasar al país más poderoso del mundo. Ya sabes, cada vez que te sientas mal por gastarte unos euros de más el sábado por la noche, piensa en cualquiera de estos famosos y ya verás cómo se te pasa pronto.